¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un junte que realmente estaba esperando desde hace mucho tiempo Y les voy a contar por qué Estamos hablando de Raúl Alejandro con Chris Brown Raúl Alejandro con Chris Brown Y Russian, tremendo productor Vamos a meterle como es pues De pronto en esta Vaya a estar frenando Un poco más el video porque pues Ustedes saben como es el copyright Entonces si pongo la canción entera Pues me tumban el video y no lo puede ver nadie Nadie Entonces me toca ir cortando pedazos Y así íbamos comentando A ver que tal Vámonos Right now Realmente no quiero ni frenarlo Quiero escuchármelo todo Pero el tema hasta el momento está brutal Está brutal O sea me está gustando la calidad Me está gustando la forma de la voz de Raúl Alejandro aquí Me suena mucho más natural Porque realmente en las otras canciones de Raúl Escucho como que Él canta bien Pero le aplica más fuerte el autotune Entonces como que Pues Solo canta Raúl Si me entienden Como que estamos en sesión Entonces Raúl solo canta Y ya Y acomodamos la voz Como que No está ese esfuerzo extra En pegarle full bien a las notas Para que no suene tanto el autotune Pero pues es el estilo Como un estilo Muy melódico Pero también robotizado No sé Pega bien Vamos a darle No 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 quiero ni frenarlo Porque es que Chris Brown Le mete muy sabroso Viejo O sea no Me puse las gafas Solo para Para tener la excusa De quitármelas Y decir Uff Le pega muy sabroso Buena es a Chris Vamos a darle Un Algo que Debo decir Admitir O sea No lo digo en cuestión De hate Ni nada De eso Pero el estilo De baile De Raúl Siempre ha sido Muy característico Como muy Muy parecido Los pasos Siempre son como Casi los mismos Pero los de Chris Brown Cambian demasiados Es como si O sea Chris Brown Nació bailando Antes de cantar Básicamente Porque es que En todos los videos Baila Y uno ve un paso Distinto No sé Tiene mucho flow Para bailar Me encantaría Una parte del video Donde estuvieran bailando Los dos A ver Que ocurre Sería chimba Creo yo A ver ¿Estás viendo? Te están cogiendo Estás cogiendo Estás cogiendo Estás cogiendo De Chris Brown Para moverse Es que Parce En la sangre Tiene algo O Muy espero Ay no Mis aliens Es un temazo Para mí es un temazo Pues yo Hombre Realmente soy un fanboy De Chris Brown Todo lo que saca Me gusta Pero Es que Ese junta Es fuerte O sea Las canciones Que hace Russian Parce Ese productor Es muy Muy bueno Es muy bueno No sé si han llegado A escuchar Por ejemplo Privado Es de Russian Si tú lo dejas Que es con Bad Bunny Farruko Nicky Jam También es de Russian Canciones de Conscience También son de Russian Y el No sé Producen muy brutal Es una inspiración Para que Producen muy bacano Muy muy bacano Rau Que viene Como espuma Subiendo Y Chris Brown Que está consolidado Porque es que Uy es que Chris Brown Saca una canción Y pega muy bacano Todo nuevo Es increíble Ah ¿Por qué estaba esperando De este junta Hace mucho tiempo? Les voy a contar Suavemente Resulta que cuando Rauw Alejandro Recién empezó En la industria De la música Bueno Empezó a sonar Un poco más fuerte En la industria De la música Cuando lo entrevistaban Siempre Lo catalogaban Como el Chris Brown Latino Sí Chris Brown Latino Se te va a catalogarlo Como el bailarí Como dije en principio Que es tu marca Es una esencia tuya Y mucha gente También se te ha dicho Como El Chris Brown Latino ¿Te molesta eso? Que te compare Porque sé Que practica Con uno de los coreógrafos De Chris Brown Este No Bueno No en verdad No me molesta Porque Chris Brown Es uno de los grandes Este Como Por ejemplo Michael Jackson Fue uno de los grandes Suficiente Entonces Entonces Que Rauw Alejandro Haya logrado Ahora hacer una canción Con Chris Brown Me parece muy Wow Es como una meta De hecho Yo creo que Él Llegó a un punto Que le molestaba Que lo comparaban Con Chris Brown Porque es que Imagínense Que ustedes Inicien un proyecto Y no hagan más Que compararlo Con el de otra persona Entonces como que Bacano Porque pues Es una persona Que es muy buena O sea A mí me gusta mucho La música de Chris Brown Pero es mi arte No es el de él Si me entiendes No estoy copiándolo Pero bueno Ok Rápidamente En aspectos publicitarios La canción se va sola Sola Solo porque es un Es que miren nada más Yo creo que esto Es casi sin moverla O sea Solo como Han colocado Ni quiera colocar La colocaron como Estreno así Brutal Sino que Roshan iba colocando El previo Lo puso Y ya Chris Brown Puso como Una historia También Y así Y solo con eso Número 9 Tendencias Un millón de visitas Hace 22 horas Y reales Porque vea 126 mil likes Man Ya ahí está Comentarios 6700 Pum Ahí está Vea Pum Es que Es una canción Que va a pegar Si o si Si o si Que junte Viejo Y está bien ejecutado Ok Nada En resto de aspectos El video está En lo justo Pues usaron como Solo una Una locación Que es como Esa casa Que alquilar Esas casas Es carísimo Utilizaron varios espacios De la casa Está bien Es interesante Pues El video es lo clásico Que hay en los videos De Chris Brown Normalmente Como muchas muchachas Bailando Y al bailando Y ya Es como Eso No hay mucho Storytelling Pues Algunos sí Es muy bacano Pero pues la mayoría no Y ya En aspectos generales Es una gran canción Muy buena Muy muy buena Ustedes que opinan Ok mis aliens Que opinan Ya saben Si les gusta Las reacciones Si les gusta Lo que hacemos Si la vibra La sienten igual Choquen los 5 Y si chocaron los 5 Suscríbanse al canal Denle like Comenten también Que le dieron los 5 O algo También comenten Lo que opinan Y todo Ahí estamos Nos hablamos Mis aliens Se me cuidan Pues